Saludamos a todas las personas que nos ven a través de las plataformas de 724.mx Rogelio Funes Mori recibió su documentación que lo acredita como naturalizado mexicano, lo que lo hace a opción para la selección. Será el próximo 9 de Martino y Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia, pidió que no anticipó su retiro de las ganchas. La tenista Naomi Osaka, número 2 del mundo, se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras publicarse los rankings de la Federación Internacional de Tenis. Con esto y más te invito a que no te despegues de tu pantalla porque comenzamos esto que es tras el balón y algo más. Adelante compañeros. Y algo más, tengo el gusto de estar con dos cracks de la información deportiva, del comentario y por supuesto de la sabiduría del fútbol, Raúl Sarmiento y el señor César Martínez. Hoy es un día, estoy muy contenta, yo sé que ando acelerada, pero querido televidente, vaya que vale la pena. Hoy es un día para la historia y es que la fuerza, la vertiginosidad con la que Cristiano Ronaldo consigue llegar a cada vez más marcas, pues parece que no tiene fin. Hoy, Cristiano Ronaldo dos Santos Saveiro se convierte en el jugador en haber competido en cinco Eurocopas y además ya superó en récord de anotaciones a Michel Platini. Así que bueno, vale la pena mencionarlo, aparte del gran desempeño que tuvo Portugal en su duelo de la Eurocopa. Adelante Raúl Sarmiento. ¿Cómo estás, mi querida Olguita? Señoras y señores, qué gusto. César, qué bonita playera, qué bonita playera. Creo que Uruguay podría intentar en Maracaná algo después de lo visto en la Copa América. Sí, dime, dime, dime. Levanta la mano a lo que acabas de comentar, Raulito. Ah, ok, ok. No, 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 la playera charrúa, ya hablaremos de la Copa América, pero no sé por qué creo que a lo mejor nos... Le dan una sorpresita a Argentina, ¿eh? Pero te estás equivocando, Raúl, porque el policiante de la selección de Argentina es la de Lionel Messi, no se alcanza a ver el 10, y me la puse en esta ocasión, en este programa, porque Lionel Messi debe ser una de las personas más solitarias de este planeta. O sea, después de ver a Messi con su selección en reiteradas ocasiones, y en este proceso de Scaloni, llego a la conclusión de que Lionel Messi es un ser humano muy solo, y que necesita compañía, necesita solidaridad, necesita apoyo, y por eso se lo doy a la distancia. Pensé que era la charrúa, no alcanzo a ver el escudo, pensé que era la celeste. Es que es la visitante de Argentina, o sea, no es la playera del local, no es la típica de las rayas. Bueno, en fin, vamos a lo nuestro, que es el fútbol. Sí, hoy lo de Cristiano Ronaldo es realmente extraordinario, le costó trabajo al equipo portugués, pero dominó completamente un equipo húngaro que lo intentó de alguna manera, tratando de darle mucha seguridad a su defensa, tratando de sacar el puntito, tratando de encontrar un contragolpe, pero en un autogol se desbarató todo. Cristiano es un tipo extraordinario, futbolísticamente hablando, no tengo ninguna duda. En cuanto a los récords son para romperse, y qué bueno que siempre haya gente que vaya apareciendo y haciendo estas cosas. Sí señalarle a la gente que este récord habría que ponerle dos facetas, porque los nueve goles de Platini fueron en un solo torneo. Entonces, sí hay diferencia, ¿no? Hacerlo en cinco, hacerlo en uno solo. Entonces, qué bueno que ya hay alguien que metió más goles que Platini, qué bueno que el campeón Portugal está para pelear, tiene un equipazo, me gusta mucho más este equipo, que cuando ganó la Euro, además propone más, no es tan defensivo, pero sí, nada más ese señalamiento del récord. Hola, César Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, un saludo para todos. No, mira, salió la vieja guardia, ¿no? Defender de pronto sus lugares. No, 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 nada más dar un dato, es un dato, son datos, no opiniones, como tú dices. Yo nada más te digo, Raúl, que tocas con el pétalo de una rosa a Cristiano Ronaldo en cualquiera de sus facetas y salen muchas de sus viudas a opinar, entonces... Ey, 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 tranquilo. ...del portugués. Bueno, sí, ha sido un partido de fútbol muy entretenido, hasta el minuto 84 iban 0-0 y era un 0-0 muy entretenido, la verdad. Hungría le planta cara al campeón de Europa que tiene un muy buen equipo de fútbol y coincido contigo. Me gusta más este Portugal que el que fue campeón y este Portugal juega bien al fútbol. Este Portugal pone al minuto 18 a su mejor futbolista mano a mano contra el portero, Cristiano Ronaldo, que falla una importante en el primer tiempo y queda este apunte para una plática que vamos a tener en bloques posteriores. El asunto es que de pronto el 3-0 parece demasiado castigo para Hungría, ¿eh? O sea, demasiado escandaloso para lo que fue el partido, que creo que fue más parejo, pero el equipo húngaro se desmoronó en los últimos minutos y con dos anotaciones de Cristiano Ronaldo se le da forma a un partido con tintes históricos por lo mismo, ¿no? Por las estadísticas que se rompen cada vez que el portugués está sobre el terreno de juego. Estadio lleno en Budapest a mí me dio un doble sentimiento, ¿no? Porque yo veía el partido en Budapest con estadio lleno y es una alegría inmensa volver a una especie de normalidad que ya extrañamos todos. Pero al mismo tiempo vi un partido en Río de Janeiro ayer con tribuna vacía y digo que lejos estamos de pronto, ¿no? De las soluciones en muchos de nuestros países. En fin, este es tema de otro asunto, ¿no? Pero el caso es que Portugal me gusta, integra el Grupo de la Muerte junto con Francia y Alemania. Pueden pasar tres a la siguiente ronda porque en este euro califican 16 equipos de los 24 que inician, pero sí está buena la competencia y nos regalaron estos dos equipos a media mañana un muy buen partido de fútbol, muy entretenido. Adelante, Ramiro. Tengo una pregunta. ¿Lo organizó la Federación Mexicana de Fútbol este torneo? Ah, ok. No, está bien, no. Bueno, en el otro torneo, en el de Sudamérica, califican 8 de 10, ¿eh? Entonces, este, es parte de la industria del fútbol, cómo se mueve. Nada más que de pronto aquí en México, cuando se trata de hablar de nuestra liga, somos más especiales, ¿no? Especialmente, vamos a ir a un corte porque es tiempo de hacer una pausa. No se vaya. Seguimos detrás del balón y algo más y arrancamos con las noticias más relevantes aquí en Puerto Rico. Chile remó contra Corrientes y le arrebató el triunfo a Argentina después de igualar a uno en el debut de ambos equipos en la Copa América. El próximo duelo ante Argentina será contra Uruguay en el Estadio Nacional de Brasilia, mientras que Chile se metirá a Bolivia en la arena pantanada. Paraguay derrotó por 3 a 1 a Bolivia en el duelo por el Grupo A de la Copa América. Con los goles del paraguayo, Ángel Romero lidera con solitario la tabla de goleadores de la Copa América de Brasil 2021. Y el Ministerio de Salud de Brasil anunció que han detectado un total de 41 casos de COVID-19 entre los integrantes de las elecciones que participan en Copa América, después de un análisis que se realizaron entre los jugadores, cuerpo técnico y el resto de los planteles. Hasta el momento, las elecciones más afectadas son Venezuela, Colombia, Bolivia, además de Perú. De los 41 contagiados, 31 casos corresponden a jugadores y miembros de las elecciones de fútbol y otros 10 al personal contagiado por Brasilia para el evento. Y por último, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales de 724.mx. Recuerda que en Facebook no se encuentran como tras el balón y algo más. Oiga, Raúl y César, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Ruth, querida. Y por supuesto, vamos a platicar del tema de los contagios de COVID-19 en Copa América y cómo podrían tener repercusión. Raúl, ¿qué extraño es ir viendo Alemania abajo en el marcador? Mira, extraño por su historia, tienes razón. Y más jugando en el Allianz, ¿no? En su estadio, en el estadio del Bayern. Caray, pero si somos honestos con los últimos años y con la manera en que ha venido jugando la selección de Love en los últimos tiempos, me parece normal porque está frente al campeón del mundo. Estamos viendo un equipo que no calificó ni siquiera a la segunda fase en el pasado mundial. Un equipo que no ha jugado bien, un equipo que va a cambiar técnico y que, caramba, dio paso a que hasta Macedonia se volviera potencia para las redes sociales en determinado momento. Claro, todo esto con cierto sarcasmo, lo digo, esa es la verdad. Pero lo que pasa es que está enfrente de un gran equipo como es Francia que le sigue ganando uno por cero en este momento y que cayó el partido donde mejor le viene a los franceses. Ven, atácame, te regalo la pelota. Pero esta selección francesa tiene a este muchacho Lucas Hernández que va por la lateral izquierda, que es un jugadorazo. Él hace la jugada del gol, gran pase de popa, pero ¿a dónde llega? Por sorpresa, a la espalda de todo. Y luego viene el autogol de Hummel, ¿no? Que no es un problema de perfil porque va perfilado corriendo hacia su portería y le pega con la pierna que le tiene que pegar. Le brinca la pelota antes y le pega en la espinilla. De esos accidentes que tiene el fútbol, es un error, sí, porque es un autogol. Pero también hay que analizar bien la jugada. Y te digo, en la media cancha, mira, te digo, la defensa tiene a este muchacho Hernández que en cualquier selección del mundo es titular. En el medio campo tiene a Kanté que en cualquier selección del mundo es titular. En la delantera tiene a Benzema que en cualquier equipo del mundo es titular. Y además tiene a Mbappé. Caramba, es un equipazo. Es extraordinario el equipo hoy francés. Y creo que es superior a Alemania. No, y no mencionaste a Griezmann, a Pavard. Es hoy el mejor lateral derecho del mundo, creo yo. O sea, no. En este mano a mano, que además está muy bueno el partido. La verdad que qué manera de respetar a la pelota de estos equipos. Independientemente del resultado, del marcador final, que lo platicaremos antes de finalizar. Sí es magnífico para un aficionado al fútbol ver esta clase de partidos y ver a dos equipos que respetan a la pelota como pocos. Pero sí, en este mano a mano, entre Alemania y Francia, Francia sale favorito aún en Alemania. O sea, hoy la selección francesa sale como favorito frente a quien sea, en el lugar que sea, creo. Señores, desmenuzaron increíblemente bien el partido. Pero, a ver, hay algo que no me cuadra, porque sí, Francia es el favorito y va ganando. Sin embargo, bueno, en las estadísticas del juego, Alemania tiene siete remates por tres de Francia. Posesión de 60% de Alemania contra 40% de Francia. Entonces, bueno, lo que vemos en los números no lo vemos reflejado en el marcador como muchas veces lo hemos visto en el fútbol, Raúl. Francia fue el campeón del mundo y en ninguno de sus partidos, en ninguno de los partidos que disputó en Rusia, tuvo mayor posesión de pelota que el rival, o tal vez en alguno por ahí, no lo sé, pero por lo menos en los partidos de eliminación directa en ninguno. Entonces, es parte de un estilo. Y el tema este de remates a gol es una estadística tan relativa en los partidos. Raúl. Este es el equipo campeón del mundo. Así juega para ser campeón del mundo. Hay equipos que no les interesa tener la pelota. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Esto es de muchísimos años atrás, que hay equipos que renuncian a tener la pelota para contragolpear, o como se dice hoy, para hacer transiciones rápidas en ofensiva, para ser verticales. Eres un milenio, Sarmiento. Que nosotros, viejitos, le decimos contragolpear correctamente, o contraatacar, porque está planeado atacar de esa manera. Te doy la pelota, estás encima de mí, rompo a velocidad, contraataco y te hago un daño, pauloso, porque tengo más espacio. Te voy a platicar una anécdota rápido. Por favor, Raúl, me encantan tus historias. Cuando el Leóven Hacker dirigía a la América, Manolo Lapuente dirigía al equipo del Lecaxa. Y pregúntele a César Martínez las discusiones que se armaban en las comidas con Raúl Orbañanos, el observidor, Manolo Lapuente, y gente que decía, Manolo, es que la América tiene la pelota y ataca. Y va, sí, no me importa, les voy a ganar. Y ¿sabes qué? Le ganó. Y le ganó dos veces en la Copa, y le ganó en la Liga, y le ganó siempre. Porque le decía, tú, quédate con la pelota, a mí atácame. Con el ratón, Sárate, con Basay, a velocidad te voy a ganar. Y así lo hacía cada vez que jugaba. Un estilo de juego muy marcado, Raúl. Bueno, tu Cruz Azul. Tu Cruz Azul, así ha sido campeón esta temporada. Tengan la pelota, yo me defiendo bien. Y todo mundo criticando a Juan Reynoso, porque qué defensivo es. ¿Cómo sale a defenderse? Y hoy es el campeón del fútbol mexicano. Son estilos, son formas. Y es lo lindo del fútbol. Y cuando funcionan es maravilloso. Y cuando no, los sabios salen de las mazmorras para burlarse de los fracasos. Es tiempo de ir a una pausa, Raúl. Muchísimas gracias. Ahorita volvemos, César. Quiero escucharte. Muchas gracias por continuar con nosotros. No, si estas son cosas que no sabían de Christian Eysen. Nació en Middle Park, Dinamarca. Comenzó a jugar fútbol antes de cumplir tres años en su ciudad natal. Su hermana pequeña, Luis, también es futbolista. A la edad de 15 años fue invitado a viajar a España, Italia e Inglaterra para tener pruebas con Barcelona, Milán y Jones. Y lamentablemente no lo aceptaron. Sin embargo, fue la Ajax quien le dio luz verde. Y lo firmaron en 2008. Christian hizo su debut con la selección de Dinamarca. Y fue el jugador más joven de la Copa Mundial de FIFA 2010 en Sudáfrica. En 2014 se unió a Tottenham y fue nombrado jugador del año del club en su temporada de R1. Se convirtió en el segundo jugador después de David Bergham en registrar más de 10 asistencias en cuatro temporadas consecutivas de la Premier League. Y fue un miembro clave del equipo que llegó a la final de la UEFA Champions League del 2019. En enero del 2020 firma con el Inter de Milano italiano. Eysen ha sido nombrado el jugador de fútbol de Anés del año, un récord de cinco veces. Cristian en este momento se recupera favorablemente tras sufrir un paro cardíaco y aún no tiene fecha para salir del hospital. Y por último les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook nos encuentras como Tracer Balón y algo más compañeros. Regreso con ustedes. Tiempo de irnos al sur del continente, César. Y es que ya lo mencionabas, de pronto la Copa América frente a la Copa de Europa se ve hasta desangelada, no nada más en las tribunas, también en el terreno de juego. Aunque ayer nos ofrecieron, me parece, dos partidos entretenidos. La selección de Argentina que empata un gol con Chile y la selección de Paraguay que viene de atrás y le gana tres goles por uno a Bolivia. Pero sí, por supuesto, el nivel es inferior. Quiero centrarme en lo que fue el partido de la selección de Argentina porque pasan los partidos y se confirman conceptos que tengo o ideas que tengo acerca de este seleccionado albiceleste que colectivamente sigue sin jugar bien al fútbol. Es un equipo que no tiene pegada. Tiene menos pegada que un colibrí la selección de Argentina. Ayer se va adelante en el marcador con un golazo de Messi apenas arrancando el partido. Lo empata Chile con un penal realmente absurdo que comete la selección de Argentina y que cobra Arturo Vidal. El portero Martínez rechaza la pelota y Edu Vargas empuja el balón para el uno por uno definitivo. Pero yo ayer tenía una reflexión al finalizar el partido que la puse en Twitter y que provoca, como siempre, cuando hablas del personaje, gran polémica. Porque yo decía, Raúl, que Messi había hecho un gol golazo. Luego, en dos minutos consecutivos, puso frente a la portería a Nico González y Nico González falló miserablemente esas oportunidades de gol. Argentina no gana y el análisis es, no, es que Messi no pesa. No, es que a Messi se le enfría el pecho con la selección. Cuando, de haberse concretado esas acciones, estaríamos hablando de un partido de locura de Messi, ¿no? Estaríamos hablando de un golazo y de dos asistencias claves para el triunfo de Argentina. Es así de delgada de pronto la crítica, el análisis en el fútbol, cuando pasan este tipo de circunstancias, ¿no? Y con personajes como es Messi, César. O sea, Messi, si hace algo bueno, que hace mucho, es Dios. Si su equipo no gana o si ellos no andan bien, es muy malo. Y entonces sube Cristiano. Y si Cristiano le va mal en la Juventus, entonces Messi es Dios. Una tontería estarlos comparando y criticándolos. O sea, cuando la verdad lo que debemos de hacer es estar agradecidos, porque tuvimos la oportunidad de verlos jugar y los podemos seguir viendo jugar. A mí me parece que Argentina juega demasiado presionada. Juega sin soltarse. He visto varios jugadores en otros equipos, con sus clubes, y son otra cosa. Aquí en Argentina se pone la playera, hizo una presión tal, que fallan los goles que fallaron ayer. Es increíble lo que ayer falló a Argentina. Y con todo respeto, mira que siempre los defiendo, pero yo creo que Scaloni no ha encontrado la manera. Es un técnico joven, es un técnico de estos que busca en las estadísticas, en una serie de cosas novedosas, en el funcionamiento de su equipo. Pero yo a la fecha no sé a qué juega. No encuentro, por ejemplo, lo que estamos viendo con Francia. Si me defiendo, me voy a defender así. O en equipos como Portugal, que hoy vimos cómo buscaba los costados para atacar. O equipos como Real Madrid u otros, que sabemos definitivamente sus sistemas de juego. Acá, yo con Argentina, yo los veo que salen y vamos a correr y los vamos a apretar. Y los perseguimos por todas las canchas. Y te juro que, ya lo dije una vez, acabo cansado viéndolos correr. Y el único que le trata de poner talento y parar la pelota es Messi. Viene el cambio de ritmo y le caen tres chilenos, alcanza a salir, pase para gol y lo falla. O sea, es increíble. Yo, esta selección argentina, desde hace mucho, ayer recordaba con mi hijo la última vez que ganó algo. Fue, le ganó a México la Copa América del 93. Y revisa la alineación, Raúl. O sea, no tenían a Messi, pero oye, pero tenían a una... Ni tenían a Maradona, ni tenían a Maradona. Pero bueno, además jugaban como sudamericanos. A los brasileños los ves jugar como brasileños. Paraguay juegan como paraguayos. O sea, meten, corren, así lo saben. ¿Este Argentina a qué juega? No, es un equipo de olímpicos. Es un equipo que, con todo respeto, debería de buscar para mí. Y no me gusta cambiar ni correr jugadores, ni correr técnicos. Creo que tendría que venir un cambio en la dirección técnica para recuperar, como me decía Robert Zaporiti el otro día, el sabor criollo. Este es un equipo lírico, es un equipo híbrido, que colectivamente no juega bien al fútbol, que no tiene un estilo, pero que además individualmente también presenta carencias. Porque otra vez, o sea, Tagliafico, el penal que comete Tagliafico no es digno de un jugador, ni de selección de Argentina, ni de un jugador que cada ocho días triunfa o es titular en el fútbol de Holanda. Y así nos vamos, jugador por jugador, y dices, esto no lo puedes hacer. Di María entra y nunca te resuelve nada. Entra y es un barullo completo y nunca termina por definir una acción de juego. Y así nos vamos, jugador por jugador, hasta caer en Messi, que termina siendo el responsable de que colectivamente este equipo no funcione. Pero yo soy de la idea que hace tiempo, sin Messi, la selección de Argentina tal vez no hubiera ido ni a un Mundial. Tal vez sin Messi el Mundial de Rusia lo ve por la televisión. De este tamaño es la influencia de este jugador. Tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te digo, yo veo a Lautaro con el Inter y es otro jugador. Veo a Di María. Vimos a Di María en la Champions, por Dios, por favor. El tipo hacía cosas interesantísimas. O sea, pero hoy en día entra y vuelve a ser el Di María correlón que no aporta. O sea, ese es el problema. Encuentra en una manera de jugar, por favor, porque ese no es el Argentina que a mí me guste. En Argentina, Raúl, en Argentina piden a Guido Rodríguez como titular. O sea, son muchas las voces que hablan de que falta un futbolista de estas características en el centro del campo y que un jugador como Guido Rodríguez le podría venir bien. Aunque no sé si Guido Rodríguez se pueda contagiar de pronto de este mal colectivo, de esta confusión en la que está la selección albiceleste. Apenas empata un gol contra Chile. En el otro partido, Paraguay viene de atrás. Perdía 1 por 0 contra Bolivia desde muy temprano por un producto de un penal. Le cuesta trabajo a Paraguay porque no es un equipo diseñado para atacar. Pero en el segundo tiempo, Berizzo hace un cambio muy interesante. Mete a Carlos González, el jugador de Tigres, que por cierto no anda fino de cara al arco, pero su presencia, el cambio de dibujo táctico le abre el mar a Paraguay y con dos goles del Cacu Romero y con otro gol de Gamarra, siempre hay un Gamarra en la selección de Paraguay, terminan ganándole con justicia al equipo de Bolivia tres goles por uno. Pausa, regreso. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más noticias. España no pudo conseguir un buen resultado y volvió a cero con Suecia. En la continuación de la Eurocopa de Naciones, el cuadro español se colocó en el segundo lugar, mientras que Suecia en tercero. Estrovaquia es líder del sector. Más resultados de la Eurocopa, República Checa se impuso dos a cero Escocia y Polonia sucumbió con Estrovaquia dos a uno. Y Héctor Hernández se uniformará con los Diablos Rojos del México a partir de la próxima semana, luego de que la directiva Escarlata obtuviera sus derechos en un caje con los guerreros de Oaxaca. Hernández, este es su primera experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol luego de estar en los Estados Unidos con los Cardenales de San Luis, los Cascabeles de Arizona y los Indios de Cleveland. Los Clippers volvieron a vencer a Uta Chas, el equipo Angelino gando por 118-104 en su estadio, el cual una serie que va 2-2 en el marcador. Y este martes continúan los playoffs de la NBA en el desarrollo de las semifinales de la Conferencia del Este de los Brooklyn Nets, recibiendo a los Milwaukee Bucks en Nueva York en duelo marcado por las casi seguras ausencias de Jim Harden y Kerry Irving para los locales. Y por último, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerda que en Instagram nos encuentras como tras el balón. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, querida Ruth. Señores, para terminar el tema de la Copa América, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno. Raúl, tu opinión sobre el homenaje que se le hace a Diego Armando Maradona al inicio del duelo de Argentina. En una palabra, maravilloso. César, el tema del COVID y cómo está mermando a las elecciones. ¿Es realmente una merma o en realidad nada más es como puro encabezado amarillista? No, no, no. Digo, es una noticia porque se mencionan cantidades de gente que está hoy contagiada y que pertenece a las delegaciones participantes en la Copa América. Hasta el momento conocemos de pocos nombres de estos integrantes de las distintas delegaciones, pero por supuesto que es una realidad y que es parte también de un conflicto hasta mediático que hoy se vive porque el técnico, el técnico, ojalá fuera técnico nada más, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hoy sale al paso a las críticas y es incluso hasta agresivo contra quienes cuestionan la organización de la Copa América en Brasil. Es parte de este golpeteo político, de este jaloneo que hemos vivido alrededor de este torneo y que lo seguiremos viviendo en los próximos días. Pero, Olga, se trata de una realidad, de una realidad que no se puede tapar y que hoy tiene a los estadios sudamericanos y a los estadios brasileños en particular, que es los que estamos viendo todos los días, pues cerrados. O sea, volteamos a Europa y hoy vimos al estadio de Budapest al 100%, hoy vemos al estadio de Múnich a cierto porcentaje, creo que es el 25, el 30% de asistencia y así estaremos viendo. Vamos a ver la Copa Oro en los Estados Unidos con estadios al 100% de asistencia y en esta América Latina nuestra pues no avanzamos, no terminamos por salir. Vamos a hacer un ligero cambio de juego porque al final del día vamos a continuar hablando de fútbol internacional. Pero la pregunta del día de hoy propuesta por Raúl Sarmiento Díaz, ¿hay merma en los delanteros del mundo o nada más es como una crisis local que estamos viendo aquí en México o en realidad está afectando a todos los clubes y por supuesto a todas las selecciones? Adelante Raúl. No, mira, el tema surgió desde ayer a través del chat con César que platicábamos cómo se extraña el centro delantero. Ayer me preguntaba, ¿está en extinción? Porque hay muchos equipos hoy en día que están extrañando un eje de ataque, hay muchos equipos que hoy quisieran tener un matador del área que ha tenido en su historia. Ayer España deja ir un partido porque no tiene el goleador, pero no es algo nuevo en España que tuvo que alguna vez naturalizar a Pizzi o tuvo que naturalizar a Diego Costa. En fin, en México hay épocas donde nos ha faltado definitivamente un centro delantero. Hoy mismo hablamos de que, pues qué bueno que ya metieron en la prelista al Chícharo y a Funes Mori porque nomás tenemos a Jiménez y los demás están muy chavos. Y vemos así países, por ejemplo, Argentina, cómo extraña un Batistuta, un tipo que se mete en el área y haga goles. Pero hay otros lugares, por ejemplo, Polonia, que tienen al mejor del mundo y no le dan la pelota porque la meta, porque Lewandowski se va a pasar, yo creo, la Copa Europea viendo los partidos. Lo van a criticar mucho porque no mete goles, pero no le dan la pelota. Y hoy veo a Benzema, que es un gran centro delantero con otras características, pero que difícilmente va a hacer goles. Si los hace en Francia, los va a hacer como lo hizo hoy o con los contraataques. Hay muy buenos centros delanteros, pero los sistemas, las formas, a veces los dejan fuera. Pero sí, qué curioso, yo no creo que esté en extinción el centro delantero. Sí hay sistemas que los hacen a un lado, pero lo que a veces me da risa es que el pan que tienen uno los desean en otra mesa. César. No, no, bueno, sí, hay centros delanteros importantes en todo el mundo, pero yo creo que muchos de ellos, y sí voy a coincidir con Raúl en ese sentido, son víctimas de los sistemas de juego. O sea, no encuentro otra respuesta al hecho de que Lautaro Martínez, por ejemplo, sea un delantero, sino top importante en Italia con el Inter de Milán y en Argentina sea un cualquiera. O no entiendo cómo a Uruguay de pronto se le cierre el arco cuando Uruguay tiene a Jonathan Rodríguez, a Luis Suárez. Bueno, tiene a Cavani, porque Cavani no ha participado, pero seguramente lo hará próximamente. Y otro par de atacantes uruguayos que en sus respectivas ligas son muy importantes. Entonces, sí, hay muchos países, hay muchas selecciones que sí adolecen hoy de un delantero importante y otros delanteros que son importantes o que suelen ser importantes que son víctimas de los sistemas en sus respectivas selecciones. Pero Raúl dice, por ejemplo, de España, España en sus momentos gloriosos los acaba de terminar hace algunos años cuando tenía a David Villa en el eje del ataque, un goleador, y se acababa de ir Raúl González que había marcado una época también en el seleccionado español. Hoy en la Argentina veía un meme muy reflexivo y muy nostálgico en el sentido de que decía el meme si Batistuta hubiera nacido 20 años después, lo que hoy hubiera sido Batistuta esta selección de Argentina y tal vez el concepto que muchos tienen sobre Messi en selección nacional. Entonces, sí hay una carencia en algunos casos, pero en otros sí hay una victimización por parte del futbolista a partir de los sistemas que muchos no contemplan a un 9 como parte importante. Acabamos de ver a un equipo jugar la final de la Champions sin un 9 de inicio. Termina jugando con 2, por cierto, ya en la búsqueda. Pero muchos de los sistemas de los técnicos amigos de Sarmiento ya ponderan la ausencia o la no presencia de un eje de ataque y qué daño le están haciendo al fútbol. Pero esto no es nuevo, César. Esto no es de ahora. Esto es de toda la vida. En 1986, 1986, o sea, muchos, es más, ustedes creo ni habían nacido. caramba, vino la selección de Argentina y fue campeona del mundo sin centro delantero. No tenía centro delantero. La final contra Alemania la jugaron Valdani y Kurchar al frente y el genio Maradona. Los demás eran todos para defender. Así es el fútbol y no es de hoy, es de siempre, de toda la vida. Vas encontrando forma, ¿qué te puedo decir? Cualidades de jugadores, cualidades de técnicos, pero no, no crean que el fútbol se inventó apenas con estos sistemas. No, esto ya viene de muchos años atrás. ¿Te acuerdas el Atlas de la Volpe? Vámonos a un corto y ahorita hablamos del Atlas de la Volpe, Raulito. Perdóname Raul por cortarte en la inspiración y vamos a hablar del Atlas de la Volpe. No, nada más recordar ciertos equipos que han sido muy buenos, que juegan muy bonito y que prácticamente no utilizaban un centro delantero nominal. Hay otros que han jugado muy bonito al fútbol y utilizan un centro delantero nominal. Ahora sí que son cosas que van pasando a lo largo de los años. Son horas de pronto, ¿no Raúl? No, pero se les está pasando la mano porque en esta cuestión, en esta búsqueda de sistemas que prescindan en este caso de alguna especialista como el 9, nos encontramos de pronto que a nivel global pues resulta ser que las elecciones de todo el mundo pues buscan desesperadamente hoy un 9 por todas partes, ¿no? Y vemos como Perú vino a encontrar a un 9 en Puebla y a otro de sus 9 en Italia. Hoy Argentina los está buscando por todos lados. Paraguay, este, Paraguay tampoco tiene un 9. Ayer su 9 ábalos, este, apenas fue su segundo partido en selección nacional y Carlos González es suplente y este, y cuesta trabajo que tenga minutos, este, en la albirroja y España está buscando desesperadamente un 9. Bueno, Alemania en este momento no tiene un 9 a la altura de un Miroslav Clouse que se acaba de ir y que marcó una época en la selección germana, ¿no? Entonces, sí, de pronto vienen con sus modas, con sus sistemas, etcétera, pero cuando se dan cuenta que les falta un especialista, sálvese quien pueda y encuéntrenlos por todas partes. Guardiola mismo, insisto, arranca la final sin un 9 y termina jugando con 2 en la búsqueda desesperada de hacerle un gol al Chelsea, cosa que no pasó. ¿Te acuerdas cómo hablábamos y cómo te enojabas porque Guardiola en el Barcelona, el gran equipo de Guardiola en el Barcelona no tenía centro delantero y no decían que los corría Messi? ¿A cuántos corrió Messi? Sí, pero todos jugaron, Raúl, o sea, David Villa jugó. Sí, pero no era la base, no era la base. Luis Suárez en la última etapa, ya sin Guardiola. ok, ok, pero bueno, ok, Villa y Zlatan jugaron, Henry jugó, o sea, no los quiero... Pero en otras funciones, pero en otras funciones. Pero jugaban y tener un referente... No, estos también jugaban, estos también jugaban, estos también jugaban. alinean. Hace años decían, este, ya se acabaron los extremos y hoy que jugamos un poquito abierto otra vez, este, regresaron los extremos. De repente, ya se murió el 10 y de repente aparecen algunos con esas condiciones, con esas cualidades y entonces revivió el 10, o sea, voy a quedarme con el comentario de Olga, a veces son modas del fútbol. Pues revívanme, revívanme al 9 por vida de Dios, porque, porque sí, les está haciendo falta a muchos equipos y a muchos seleccionados en todo el mundo. Pues sí. Pero si no hay... Bueno, a nosotros nos falta uno. ¿Cómo se puede revivir algo que no hay? No, es que sí hay. No, sí hay, hay muy buenos. También está en la forma de entrenar desde los niños. Te juro, por ejemplo, Argentina hoy es lo que es porque ya los niños en Argentina no entrenan como antes. Hoy es correr, luchar, hoy son atletas. Ya no tienen ese barrio, ya no tienen esa chispa, ya no tienen ese fútbol que antes veías en las canchas. El otro día vi una declaración de Martino que dijo, como director técnico veo el fútbol argentino y analizo y tal. Como aficionado no aguanto diez minutos. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque hoy el fútbol argentino entrenan de otra manera. Aquí en México, aquí en México, la manera en que se entrena en fuerzas básicas te va llevando a perder ese tipo de jugadores. y aguas porque al rato vamos a tener puros atletas así con los brazos que no está mal pero estamos perdiéndole ese gustito al fútbol de barrio, ese fútbol bonito de la gambeta, de la pared y nos volvemos muy tácticos. Ahí sí le doy la razón. A veces exageramos en un táctico. Estoy de acuerdo. Hoy y no siempre el fútbol es un partido de ajedrez. No siempre. No, de pronto la espontaneidad se valora, ¿no? Y creo que Raúl, últimamente hemos platicado de eso, cómo de pronto las jugadas que surgen de la nada, las jugadas vistosas, la espontaneidad es lo que más valora y lo que más me gusta a mí que es el espectáculo. Sí, el espectáculo es una gran palabra. El fútbol termina siendo un espectáculo y lo entiendo perfectamente. A lo mejor tendríamos que explicarle a la gente para que disfrute este espectáculo todas las situaciones tácticas, pero la gente no tiene por qué saber todo esto, ¿verdad? y entenderlo de eso. Es un ejemplo muy burdo que no me gusta, pero es una realidad, no tienes que ser un genio cinematógrafo para ver el cine, ¿no? Vas al cine a divertirte y entonces la gente que le gusta el fútbol es la gente que se quiere ir a divertir con un partido de fútbol. Eso lo entiendo perfectamente. Algo nos ha fallado en alguna parte a todos los que estamos en el medio del fútbol para hacerlo más bonito, más agradable en la tribuna. Con esta hermosa reflexión me voy a corte. Raúl César, el fútbol de estufa de pronto vende demasiado humo, Raúl, y en esta época ¿qué pasa? Déjame decirte una cosa, por favor. Ah, sí, perdóname. En honor a César Martínez y a los centros delanteros, apareció Benzema y hizo el 2 a 0. Bravo. Adiós, Alejandro. Porque juegan una selección... Alagué tu reflexión, Raúl. No, porque juegan una selección que colectivamente en algún momento le va a dar alguna opción también, o sea, y porque se trata de un delantero top en el mundo, pero no todos tienen esa fortuna y pasa lo que vemos en otros países, en otras selecciones con otros jugadores como Morata, como Lautaro, hoy tan cuestionados, tan ninguneados porque, insisto, porque sus equipos son figuras y en sus selecciones son cualquiera. Señores, como les decía, en la época del humo, algunos le llamamos así porque muchas veces nada más se vende humo y es un corrateadero con los promotores que de pronto les encanta encarecer a sus jugadores, es su trabajo, de pronto algunos lo hacen muy bien, otros lo hacen ya de una manera bastante cínica y rústica, pero bueno, a final del día en esta época, Raúl, pues el chismerío no para y hay muchos equipos que de pronto pueden caer en la tentación, caer en las compras de pánico porque de pronto alguien les vende a un jugador de medio pelo como si fuera un Lewandowski y es lo que en lo que termina pues causando un necatombe por ahí en los clubes. La mayoría ya están en la actividad de nueva cuenta, el campeón sigue descansando, Raúl. El campeón sigue descansando, algunos como América siguen descansando, algunos otros siguen de vacaciones y otros ya están en una etapa importante, ¿no? Como todos, Tigre está trabajando fuerte en la playa, Guadalajara está trabajando fuerte en la playa, volvieron a la playa, por ejemplo, América no va a ir a la playa, América se va a ir a Estados Unidos y empiezan aquí ya las formas, las maneras de entrenar lo moderno, lo antiguo, en fin, también se puede prestar a la polémica. Así son las pretemporadas, por ejemplo, veo que el Querétaro ya contrató 10 jugadores, Necaxa por ahí va, debe de llevar también no sé cuántos jugadores, ya vamos a ver equipos totalmente distintos, al menos en esos dos, Ciudad Juárez en cualquier momento empieza a contratar más de 10 y habrá algunos equipos que nada más hagan dos o tres ajustes chiquitos, ¿no? La gente se desespera, por ejemplo, los americanistas están desesperados por no ver llegar alguna bomba, llevan a la Yund y a Madrigal hasta ahora, yo creo que van a llegar algunos más, pero este... Y la Jut, ¿no? Yo espero que Cruz Azul también tenga dos o tres refuerzos, pero con calma, con calma, esto lleva tiempo, todavía estamos a más de un mes de que empiece el campeonato. Sí, estamos a buen tiempo, la gente de Cruz Azul, por ejemplo, le cuenta las horas a la directiva para el tema de la contratación de Nacho Rivero, que creo que debe ser un asunto vital, viral para la directiva, la de la gente de América, sí la noto muy molesta porque no han llegado de alguna manera refuerzos del tamaño de lo que la gente de América podría esperar, ayer un guiño a la distancia de Arturo Vidal los puso locos, una declaración de Vidal al término del partido movió el avispero en ese sentido, pero digo, lo mejor está por llegar en cuanto al tema del fútbol de estufa, hoy acaparan, o mejor dicho, han acaparado los reflectores noticias alrededor de la selección mexicana de fútbol antes que el tema del armado de los equipos, hoy la nota es la naturalización ya oficial de Funes Mori y el saber que el Chicharito Hernández, como lo comentamos ayer aquí en este programa, pues integra la lista, la famosa prelista de 60 que habrá de reducirse el próximo 30 de junio, entonces vámonos con calma mientras tengamos algunas noticias de los equipos, por cierto, en la prelista Raúl está el Chapito Montes en esta prelista de 60, el asunto del Chapito Montes se sabe que hoy tiene una acusación por parte de sus vecinos en el club de golf donde vive en León de mal portado de que está haciendo fiestas de más el Chapito y no sé si este sea un motivo para que Gerardo Martino se lo piense antes de incluirlo de último minuto en una lista de 23 en la Copa Oro, ¿no? Por cierto, le anularon por fuera de lugar a Benzema el Jolet, siguen unos 0. Está bien, está perfecto. Y bueno, este es el tema que tocaba César Raúl respecto a las fiestas del Chapito Montes, así como está este jugador, bueno, hay infinidad de futbolistas que de pronto se les olvida, además el compromiso social, la imagen que representan y la que tienen que proyectar no nada más en el terreno de juego sino fuera de él. Hijo, Olga, ese es un tema dificilísimo. Yo en la vida privada de ahí no me meto, pero tiene que ser socialmente responsable, ¿no? Si vive en un club de golf o donde viva muy bonito, muy agradable, pues tiene que ser buen vecino, ¿no? ¿Qué le cuesta? Pues haga sus fiestas pero que le baje al volumen, ¿no? A la música o al número de invitados. Ese es un problema tan añejo, a mí me da mucho coraje pero prefiero no, no, la vida privada no me meto, pero ojalá entendiera su situación social en donde vive. No, y que entendiera que la posibilidad de una Copa Oro y que estas noticias de alguna manera que no son gratas alrededor del Chapo y su manera de vivir pues puedan perjudicarlo. Digo, ahora si sin interés por ir a las elecciones nulo, pues no pasa nada, digo, y tampoco lo juzgo en ese sentido. Por cierto, ya confirmó Guillermo Ochoa el tema de su llamado a la selección olímpica, ya habló en memo abiertamente de este tema, de esta gran oportunidad que tiene como profesional de jugar unos Juegos Olímpicos, entonces ya de a poco como la madeja se va deshaciendo, ¿no? Pocos saben que en unos Juegos Olímpicos fue suplente de Corona. Poca gente sabe eso, que fueron los dos porteros en Grecia, en los Juegos Olímpicos de Grecia, los porteros de México eran Corona y Memo Ochoa no jugó ningún minuto Memo y Ochoa fue y Corona fue el titular de aquel equipo olímpico que no le fue bien con Ricardo Lavolpe, ¿no? Y con este grandioso dato de Raúl Sarmiento nos despedimos. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Gracias César, gracias Raúl y nos vemos aquí el día de mañana. Y es así como llegamos al final de nuestro programa, pero te invito a que no dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Te esperamos mañana miércoles con toda la información sobre el apasionante mundo del fútbol y otros deportes. Agradecemos a todas las personas que nos ven por las redes sociales de 724.mx, en Mérida y Gán cumple grupo Cipse, a toda América Latina y Estados Unidos que nos ven a través de UCL y por nuestro canal de televisión IM Sports. Cuídense mucho y hasta entonces.